Música Si estuvieras tú, todo sería diferente Y mi intento no brotara Si estuvieras presente Dime si alguien se preocupa Por lo que tú me haces falta Porque no puedo almohada O porque es grande en la cama Si estuvieras tú, si estuvieras tú No hubiera razón para no morir Si estuvieras tú, si estuvieras tú La respiración volvería a mí Te quiero y nacer por tanta lejanía Mis días se alargan y yo en agonía La gente en su mundo El mundo que tira Y se me figura que todos me olvidan Dime si alguien se preocupa Por lo que tú me haces falta Porque tengo dos almohadas O porque es grande en la cama Si estuvieras tú, si estuvieras tú No hubiera razón para no morir No hubiera razón para no morir No hubiera razón para no morir Si estuvieras tú, si estuvieras tú La respiración volvería a mí Te quiero y nacer por tanta lejanía Mis días se alargan y yo en agonía La gente en su mundo El mundo que quiera Y se me figura que todos me olvidan Si estuvieras tú No hubiera razón para no morir No hubiera razón para no morir No hubiera razón para no morir No hubiera razón para no morir